España somete a análisis de las relaciones bilaterales con Nicaragua tras la negación del gobierno de permitir el ingreso del diplomático español Juan Pablo a la Iglesia, quien pretendía reunirse con representantes de la oposición. Más detalles con María Esther Ordóñez. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, sostuvo un encuentro con la embajadora de España en Nicaragua. El ministro escribió en su cuenta en Twitter, reunido con nuestra embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacios, que ha sido llamada a consultas. Para analizar las relaciones bilaterales y el desarrollo de la crisis en ese país, hay que mantener la interlocución con todas las partes para encontrar una solución. España llamó a consultas el pasado 20 de noviembre a su embajadora con el fin de analizar la situación de la relación bilateral, según la información detallada en un comunicado publicado ese día, después que el gobierno de Nicaragua rechazó la visita del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, señor Juan Pablo de la Iglesia. En el documento, informaban que la visita se planteó en todo momento con un enfoque constructivo y con la voluntad de contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis. María Esther Ordóñez, Acción 10.